...de Laja, Taraco, Villacha... ...des Aguadero. Hermanos, qué bien, qué bien, hermano, yo les felicito que hayan tomado la decisión de hacer una asociación, porque las asociaciones, cuando se quedan aquí con tanta, tenemos fuerza, podemos generar impactos mayores. También escuchaba al hermano que me han antecedido, trabajando con la parte de educación, la parte del turismo, obviamente la parte de cultura. Los forasteros son forasteros nomás. Los forasteros son forasteros nomás. Los forasteros son forasteros nomás. Los forasteros son para vivir con el verdadero dueño de esta tierra. ... 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 o tiene otro pensamiento ese no es nuestra gente como siempre he dicho el proceso todavía es recién y ahora tenemos que demostrar nosotros al menos este alcalde con el corazón con la mano en el corazón siempre dice a trabajar para que así nuestros hermanos nuestro municipio también para una campaña para que la mano ¿listas las manos?